Las empresas Fivert y Cable Visión Sociedad Anónima han violentado el régimen legal al concretar el negocio jurídico de reorganización societaria eludiendo claramente el marco regulatorio que les es aplicable que además conocían, claramente como todos los ciudadanos deben conocer la ley y por supuesto debían acatarlo por cuanto son las normas legales que rigen en el sector de las telecomunicaciones es por ello que la sanción prevista en razón del incumplimiento mencionado es la declaración de caducidad de la licencia y de los registros de los servicios que se ha dispuesto hoy por resolución 100 del 2010 Por último, para asegurar y resguardar los intereses de los usuarios y clientes de los servicios que se están prestando se ha dispuesto a otorgar un plazo de 90 días contados a partir de la notificación del presente a efectos que se implementen las medidas necesarias para la migración de servicios para notificar a todos y cada uno de los usuarios y clientes que en el plazo antes indicado dejará de prestar los servicios de telecomunicaciones Dicho proceso de migración será instrumentado y supervisado por la Comisión Nacional de Comunicaciones que a tal fin informará a través de solicitadas en los diarios a través de las líneas gratuitas 0800 de las casillas de mail y de correo electrónico para recibir y solucionar todo tipo de consultas yo reclamo para que los usuarios puedan hacer este proceso de migración sin absolutamente ninguna dificultad y por supuesto sin perjuicio de ninguna naturaleza de la Comisión Nacional de Comunicaciones